Pato, pato A ver, Bray, te iba a contar una cosa Y es que, como tú no estabas en el episodio anterior Que yo estuve trabajando En quitar una montaña y tal Pues, ay, pues mira Aparecieron dos ovejas, de color rojo Que aparecieron de la nada Sí, 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 aparecieron No las hice yo No, 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 y se llaman Marta Y Roberto Y Marta y Roberto han tenido un hijo Que de hecho acaba de nacer ahora mismo Que se llama Felipe Y bueno, Felipe pues es una persona muy feliz Que hace tiempo que le apetecía vivir Y que no ha podido hasta ahora Sí, y eso, Bray, ¿qué necesitas? ¿Te lo doy? Pala Toma, pala Toma, pico No, ya tengo Vale Estás mejor así, si me lo das, tío, como quieras Hombre, claro Pero mira, ¿cuánto quieres quitar de esa montaña? Porque ya queda camino por aquí bastante Pues habría que quitar Todo, o sea, desde donde estoy Hasta, o sea, todo Esto de aquí también, fuera ¿Ah, sí? Sí Sí, sí, o sea Está rompiendo la esencia de nuestro valle, tío, lo vas a dejar plano de todo No, 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 no Mira, tú fíjate ¿Ves esto? O sea, esto es como el camino, ¿no? Que aquí vemos el valle, tal y tal y tal Entonces esto tenía que estar verde Verde, 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 verde Y aquí se puede conservar piedra Pero todo este caminito tendría que ser verde Porque aquí tiene que haber la plaza Claro, pero no te lo rompes por aquí, ¿no? Por aquí, no por allá todo Por acá O sea, hasta aquí, hasta donde Yo rompería por aquí ¿Sabes? Uno menos, creo, ¿eh? Fíjate para atrás La montaña, ¿dónde está? Por aquí, ¿no? Es que, bueno, sí, si quieres por ahí da igual Sí, sí, es por ahí, es por ahí Entonces, aquí todo esto Tiene que ir verde también Y felicidad para todo el mundo ¡Ole, ore, ore! Y ya está Pues esto ya lo termino yo en este episodio, tío En un piñipán ¿Y en un piñipum? No, en eso no En un piñipum Eso no En un piñipum En un piñipum Eso, eso no Nunca se puede hacer Si tú no lo quieres ver Tendrás que abrir los ojos Y ver que Bray está ahí Yo creo que muy bien, ¿eh? Lo llevamos bien, lo de cantar Yo creo que debería ser Una superstar Del canto Si un pirata quiere ser Una pata de parte Oye, Bray, me han dicho algo Que me gustaría preguntarte Porque no sé si es verdad He oído rumores No, no, te lo voy a decir Porque, tío, lo he oído Y quiero saber Dispara, dispara, va Venga, disparo ¡Pum! Me diste en un hombro, tío Ah, bueno Quería ir a la cabeza, perdón A ver Me han contado Gente experta Me han comentado Me han comentado Que me has estado criticando ¡Oh, vaya! Que has estado hablando Detrás de mí Diciéndome A las espaldas Sí, sí, sí A las espaldas En plan puñal, ¿no? Sí, en plan puñal En plan Muy feo, Bray, tío O sea, he oído cosas muy feas Y claro Me gustaría saber ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho esto? ¿No? Sí, porque yo He intentado portarme bien Siempre contigo Y no sé, Bray, tío Son cosas que no entiendo O sea, ¿qué te he hecho yo Para merecer? Para merecer esto, ¿no? Exacto ¿Alguien en quien he confiado Todo este tiempo? Claro Es normal Si, pues me gustaría Que te explicaras, tío Porque me parece muy feo Lo que has hecho Pero a ver Para que yo me haga una idea, ¿eh? ¿A qué te refieres? ¿Qué dije? Oh, pues nada Me he enterado que Has dicho que Que soy mala persona Que Que no quiero a mis amigos Que no los ayudo Que solo pienso en mí Has dicho cosas de ese estilo, tío Y son muy feas Pero yo Creo Que te equivocas, ¿eh? No, no, no A mí me dijeron Que se llamaba un tal Brave Un tal Brave Sí Ah, ¿no será Gref? No, no También parece Gref No, no, no Un tal Brave 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 La verdad Ni idea, tío No sé qué es el tío ese Ah O sea que haces ojos sordos Es muy mala persona, tío El power ¿Quién? ¿Gref? O sea, yo no No, no, no Brave Ah, Brave Brave Yo no sé si es que Igual hablo de tío o no Eso no lo sé, tío Pero sé que es O sea Un tío que Pero si eres tú Tú has hablado mal de mí No, no, no ¿El Brave ese? No, ese no soy yo Sí, tú eres Brave Es otro, tío Graba solo con youtubers Por la fama Se intenta colgar de cualquiera Para conseguir suscriptores ¿Sabes? Graba con un montón de youtubers Cada día con uno Ajá No deja de grabar O sea, hace todo el tiempo Que si grabando con tal Con cual Con cual No graba nunca con la misma persona ¿Y con Till? ¿Con Till no ha grabado? No Siempre con una persona distinta, tío Nunca con el mismo Porque lo que quiere es fama, tío Fama, dinero Siempre Es lo mismo de siempre ¿Sabes? Ajá Pero si ese eres tú Tú eres Brave Brave FR9 Eres tú Ese no soy yo, tío Sí, en Latinoamérica Te llamaban Brave Y a mí me lo dijeron en Latinoamérica Me lo dijo una persona De la eterna Me dijo Oye, que tal Brave este Está hablando mal de ti No, no, talaracia Pero Brave, tío Se confundirían de nombre, tío No, no, no Yo creo que no se han confundido De nada Pues se me rompió el pico Que tenía Tengo otros, si quieres Sí Pero claro Tienes que pedirme perdón Por todos los insultos Que me has propiciado Hacia mi persona Es que yo no te insulté No puedo pedirte perdón Por algo que no hice ¿Entiendes? A ver Brave Tío, que me lo han dicho Si me lo han dicho Es que es verdad O sea No me va a mentir No me va a mentir Alguien que no No, no Confías antes en cualquier otra persona Que en mí Sí, está bien, tío Ah, pues sí Ah, vale No, está bien Pues nada Ah, venga, artista Arrascala Como dice mi madre ¿Arrascarla? Arrascarla es Arrascarla Ah, qué bonito, eh ¿Te parece forma bonita De hablarle a un amigo? Bueno, un amigo Del cual has hablado mal Entonces No estás respetando Lo que dice mi madre A veces ¿Cómo? O sea, no estás respetando La frase de mi madre ¿El qué? La de arrascala Que yo no quiero arrascar No te parece bien No le pica nada Qué valor la de mi madre No sé quién la dice, tío Alguien de aquí la dice ¿Eh? Tu madre Algún Mi abuela A lo mejor mi abuela Que es muy graciosa, tío Es muy graciosa, tío Tiene cada frase, tío Ay, el chicho, brecho Chicho No sabéis lo mal que lo pasó También en parte Al estar lejos de su familia Yo creo que es la vez, seguro Para Brey Que ha estado más fuera de casa Sí, tío ¿Sí? Sí, o sea 20 días Nunca estuve 20 días Por ahí fuera Ay, este Brey ¿Tú estuviste algún día Más de 20 días? Bueno Joder, Brey, tío Que yo viviendo solo Un año y medio Vale, pero porque vives solo Tienes tu casa Tienes tu gente Tienes gente al lado Sí, pero antes igualmente También Porque Bueno, tú también tienes Gente al lado allí Pero estamos en un hotel Encerrados Prácticamente sin poder comer Teniendo que pedir comida A gente para que nos la vaya a buscar No, tío Muy mal Eso era gracioso Así no se puede vivir, tío Eso era muy gracioso Bueno, pero, tío O sea Nada, es que a Brey Le gusta mucho sobreactuar Sí Monto, la verdad Vamos A ver, tengo un pequeño El dios de las sobreactuaciones ¿Sabes? A ver, Brey, tío Sé sincero Sincerate con la gente Tío, que era morir, tío O sea No poder comer Tú sí que eras morir No poder salir, tío Es que no teníamos ni terraza, tío Bueno, en Chile no teníamos terraza Pero en Argentina Es que no teníamos ni terraza, tío Para salir un poco y descansar Ah, y este chich Pero si teníamos una piscina súper bonita Sí Pero cerrada Uy ¿Sabes qué es lo que está cerrado, Brey? Es tu cabeza Exacto Pero a ver, Brey Sabes, es acostumbrarse también, ¿no? Sí Pero bueno El chicho, Brey Ay, es que he hecho de ver con mi familia Y lo veía llorar, ¿eh? Yo lo veía llorar, chicos Venga, oco Pero, Brey, tío No pasa nada O sea, hay cosas que pasan Y cosas que no pasan ¿Y qué es lo que no pasa? Tu cara Eh, Brey, ¿tienes un hacha? Sí, tengo un hacha, claro Me la puedes dar Aparte tienes suerte Porque la tengo O sea La hice hace poco Y está casi hecha de todo O sea, sin gastar, ¿sabes? Vale Bueno, ahí la tienes ¿Dónde la has tirado? Ahí Oh Durísimo, ¿verdad? ¿Será verdad? Sí, sí ¿Será verdad? Es verdad, es verdad Mira, mira, yo Chicos, ¿cuántos picos le he tirado Y palas al señor B en el vídeo de hoy, chicos? ¿Cuántos? ¿Tres? Tres, tres, sí Vale ¿Cuánto? Él me ha tirado un hacha y está gastada Es la única que tengo, tío Te di mi vida, ¿sabes? Es lo único que me queda Sí, pues Si eso es tu vida, no la quiero Me voy Celo, recoge eso Porfa, que yo no tengo espacio en el inventario Se acaba de caer ¿El qué? La dignidad Ay, Celo Ay, qué bonito Pobre, tío Ya picaste cuando te lo dice Zeus también, tío Aquel día en el hotel Ay Bueno, chicos Yo creo ya que Que me voy No, no, paso, paso, paso de ti Paso de ti Cero, ven aquí No, no, no No, no, no Ya está, ya está Mira, Bray Encima que has hablado mal de mí Y yo estaba intentando que me dijeras Perdón Que me dijeras Lo siento, Cero, tío Perdóname, amigo Perdóname Fue una rebate Lo estás aceptando Entonces que hablaste mal de mí Sí No, no, no Ah, oh, oh No lo quise ahora Ah, claro Por aquello No puedo aceptarlo porque no lo hice, ¿sabes? Pero, ¿cómo puedes ser tan mentiroso? Si me lo ha dicho todo el mundo Ay, qué bonito, tío Cópica, tío Qué gracioso Ah, bueno Haces caso omiso a mis palabras Ay, qué gracioso Y fue increíble porque ni siquiera te lo esperabas, tío Te voy a reventar la cabeza ¿Vale? ¿Te queda claro? Vale, vale Mira, yo te ganaste No, cero, no, cero Por favor, tío Cero Tío, que no hice nada Cero, cero Cero, no hice nada, tío No hice nada, tío Fue una bromita, tío No me hables No me hables Voy a hacer un guerrero constructor en Minecraft ¿Vale? Próxima serie Un guerrero constructor en Minecraft Un guerrero en Minecraft Pato Guerrero Pues tiene gancho el nombre Claro Pato Guerrero Por eso tengo Pato Guerrero Porque cuando me enfado Hago Pato Guerrero Sin break Nah, es broma Pero sí Es verdad Imagínate que me muero, tío Me echarías de menos Bueno, creo que mi silencio vale, ¿no? Sí, pero O sea, es una bromita, tío Ahora la realidad, tío Ah, ¿la realidad? Sí, claro Bray, tío Con eso no se juega Te imagínate, tío Te dicen Mañana, tal Mira que Bray, tal Tuvo un desliz Se tropezó en el pasillo Cayó contra Yo qué sé El grifo del baño Estaba en el pasillo Pero de repente estaba en el baño Ya sabes Sí, sí, ya veo En plan, todo muy mágico Y nada Que bueno Que pasó lo que pasó Y nada Que se tuvo que poner una tirita Que tiene un golpe en la cabeza Y ya está Ah, bueno Tío, no iba a morir, ¿no? Como que, ¿sabes? Sí, sí Soy inmortal, tío Soy Batman Es broma, tío Solo espero que no seas Madre mía, no quiero jugar con esas cosas Que después Estoy jugando demasiado Y después Ay, Chicho Chicho, puedes venir Porque necesito tu ayuda, ¿eh? Hombre, claro Voy a donde quieras A donde quieres que vaya A la muerte Ahí no, ¿ves? No, pero ven Y dime si esto está bien Porque no sé si está bien Eh, voy Voy, voy, voy A ver Creo que sí Uy, no Uy ¿Qué pasó? Hombre, bien, bien Del todo Ahora ¡Uy, va! ¡Eh! ¡Eh! ¿De dónde va? ¡Chicho! ¡Chicho Esqueleto! ¿Chicho Esqueleto? Sí ¿Quién es Chicho Esqueleto? Es un colega, tío A ver, te comento Son tres bloques de altura Solo Y después ya empieza La curva A cerrar Y ya está, payaso No, pero me refiero Que solo son tres bloques de altura Y tú pusiste ahí Cuando son cinco ¿Cómo que tres bloques de altura? ¿Qué dice usted? A ver Como teníamos pensado hacerlo En la puerta esa Sí, pero Esto es la grande Ah, la grande Vale, vale Después tienes que hacer La puertita para abajo Ah, ya niño Pues estos Entonces son Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho ¿Son de altura? Sí ¿Aprox? Más o menos Vale Pues entonces sí Está bien Claro Yo lo hago todo bien Mmm Qué interesante Y hago algo muy bien ¿Lo qué? Cocinar Ah Vaya Pensé que ibas a decir otra cosa Ya, porque tú todo el día estás pensando en cosas guarras Pensé que ibas a decir jugar a juegos Ah Ya, claro Madre mía, tío Si es que aquí no se puede decir nada, ¿sabes? Ya No sé Uno, dos, tres Por hacerlo todo bien Ya tiene que ser algo raro, tío Uno, dos, tres Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Vamos a romper ¿De qué te ríes, bro? Sí, que estoy rompiendo piedra, tío Es graciosísimo Como se rompe, tío Ah Es de Dios Yo estoy por el suelo, tío Es que no No aguanto la rica Yo estoy por el aire Madre mía, tío Es que Somos muy especiales, eh, tío ¿Qué eres, especial? Somos demasiado especiales Ah, ya vi una película muy bonita ¿Cuál? Una mente brillante Será una mente maravillosa En lo de X más, sí El niño que tiene autismo Ah, vale, vale Pues entonces puede ser una mente No sé Yo sé que hay una que me recomendó mi padre Que es una mente maravillosa ¿Esa? Ah, sí, vale, pues eso De un niño con los ojos azules No sé, es que no la vi aún Me la recomendó, pero no la vi aún Ah, no la has visto Es que tengo muchísimas pelis por ver, tío Sí, Mulan y Frozen, entre otras Que no quisiste ver Eh, te vuelvo a recordar Que te quedaste dormido En las únicas dos que intentamos ver Pero es que Las dos primeras de Harry Potter Son muy aburridas Comparadas con las siguientes Entonces dije Bueno, ya vendré Y no vine nunca Sí, no volviste, tío Y yo ver una peli solo No, ¿sabes? ¿Para qué? Pero si estaba Oli también allí Tío Oli estaba dormido Bueno, ya Pero no pasa nada, tío Pues es lo mismo que no estar, tío Estás dormido Bueno, Bray No llores, ¿vale? Ya, para la próxima A ver, yo tenía que hacer cosas Tenía que descansar Llevaba unos días Me acababa de mudar, tío Necesitaba descansar Entonces te dije Venga, ponte a la ver Y claro, no Acabó la primera Esa sí La segunda Es que no viste ni conmigo Ni la ladrona de libros Que te fuiste también, tío Pero al final, tío Porque ya sabía de qué iba Y me aburría Madre mía, al final Vi una hora más de peli Y esa sí que la acabé La vi una hora entera, ¿sabes? Yo solo Ay, el Chicho Bray Madre mía, tío Cómo le gusta quejarse al Chicho Bray A ver, Chicho Bray Chicho, Chicho Bray Sí Eh, tienes que venir Donde estoy yo Porque no sé dónde estás, por cierto Te has pirado O sea, la que has podido Hola, eh Hola, sí Sigo aquí, sí Ah, míralo el pedorro ¿Qué? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sienta lo de picar piedra Durante todo un episodio? Pues me gusta, la verdad Ojalá pudiese hacerlo siempre ¿Ah, sí? Pues mira, en el próximo episodio de tu canal Vas a picar piedra también, ¿vale? Pues que eso a la gente no le gusta verlo Ah, no, 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 no Tú has dicho que es lo que querías, ¿no? Que te pasabas bien Me encanta, te lo juro Pues ya está, hombre Hombre Ahora, no, espera No es, no es sarcasmo, ¿eh? Ah No, no, me gusta en serio, tío Me lo estoy pasando muy bien Ah No sé por qué Oh, vaya No, te lo tengo en serio, tío Ni, no es sarcasmo ni nada No sé, me lo estoy pasando bien picando, tío A mí me relaja picar piedra A mí me tranquiliza porque Como solo es mantener el click Puedo hablar de lo que quiera, ¿sabes? Cuando estoy haciendo algo Por ejemplo, construcción tal No soy capaz de hablar tanto Porque estoy concentrado en Que si sale simétrico Es que si tal Pero aquí como Como es picar para adelante Y que es construcción Puedo hablar de lo que quiera ¿Construcción tal? ¿Qué es? O sea, es un tipo de construcción Sí Una construcción tal Significa que Tiene una base Y después un alto Ajá Vale T de base Y A de alto A de alto Ah Vale O sea, claro Cuando has dicho construcción tal Sí Digo, supongo que será Alguna fórmula secreta de construcción Que eso lo sabré Como el telepizza ¿Sabes? O la pepsi O la coca cola Bueno Ah Una fórmula secreta, tío Ah, vale Bueno Nada, eh Sí, está bien Está guay, ¿no? Sí Sí, sí, sí Está bien No te cerras otro pico Por casualidad, ¿no? Sí, venga Ya fui a hacer uno arriba Bueno, voy a hacerme uno de piedra Toma, pedorro asqueroso Te amo asqueroso Porque me has dado una hacha Muy fea ¿Quieres otro hacha? No Toma Esa es bonita La tienes ahí detrás Ay, gracias Beye, ¿estás intentando portarte bien conmigo? Sí Es que esa fui a hacer arriba hace un momento Con otro pico Pero es que ya gasté Gasté ya Eh Cuatro Cinco picos gasté ¿Y te gastaste lo otro? ¿Lo qué? Tu dignidad Vale Es el típico momento Es el típico momento, ¿sabes? Que nos dejan un tweet y nos ponen las dos frases de cada uno Me la ponen Brey, tal, 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 2015 Respuesta de cero pan, tal, tal, dos mil kilos Si lo hacéis, ¿sabes? Si lo hacéis, mandárnoslo, ¿vale? Bien, Arnep Si lo hacéis, matate a Brey, ¿vale? Gracias Es probable Brey, tú sabes que sin mí Ahora mismo no estarías vivo, ¿verdad? Me muero, supongo Porque el día que estuve en tu casa Antes de marchar para Chile Poco más me muero ya, tío Pero te cuidé ¿Quién te cuidó más que yo? David, vésme a buscar medicinas Top David, vésme no sé qué No, fuimos los dos Y casi me muero por el camino Lo recuerdo perfectamente, tío Pobrecilla, chico Después fuimos al súper A la frutería aquella y todo Ah, y a la frutería de la Manoli Ostras, qué buena estaba, tío ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Dice Pesego en castellano, tío ¿Melocotón? ¿Un Pesego es un melocotón? Puede ser, no estoy seguro Sí, un Presac Que es duro y tiene pelillo, ¿no? Por fuera Sí, un melocotón Vale, sí, sí Es que estaba pensando en los de almíbar Y claro, no me cuadraba Pero sí, un melocotón duro de estos Que estaba así crujiente, ¿sabes? Y guau, qué bueno estaba, tío Ahora te me entraba unas ganas de comerme un melocotón ¿Sabes? Sí, sí O sea, que está buenísimo, tío Aparte, frío, que lo metí en la nevera Uf, qué bueno, tío Chicho ya, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Uh! Qué hambre Qué hambre, loco Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ya casi termina, ¿qué te parece? Eh, muy bien ¿Crees en el destino? Sí ¿Y qué opinas de él? Que yo creo en la teoría de cuerdas Que dependiendo de lo que hagas atraerás un mundo u otro Dependiendo de lo que hagas Sí La teoría de cuerdas dice que hay varios, o sea, varias dimensiones En las cuales si tú haces cosas buenas, por ejemplo, atraerás mundos buenos a ti Si haces cosas malas atraerás mundos malos Eso no es la ley de la atracción Eh... Yo sé que se llama teoría de cuerdas No sé si la atracción es distinta La ley de la atracción consiste en Hacer cosas buenas, buenos actos y Pensar en positivo Y atraes cosas positivas a tu vida Será algo parecido Supongo que alguna cosa cambiará, pero será algo parecido La teoría de cuerdas es Imagínate una guitarra Cuando Cuando la haces sonar y vibra, ¿sabes? Que queda muy cerca de la otra Pues que puedes cambiarte de cuerda, ¿sabes? Puedes cambiar de camino, por así decirlo Yo creo que es esa la metáfora, creo que es Sobre... Sobre eso Oh, vaya ¡Madre mía! Bueno Pues... Vale, esto no me había pasado nunca, vale ¿El qué? Que vuelvo a tener... Cuando yo tenía asma Tenía... Cuando tenía este tipo de tos Al respirar me vibraba el pecho y hacía Y era lo que me hacía toser y toser Y quedarme sin aire Y ahora me acabo de pasar, tío O sea, ¿te vibra el pecho como si fueras una guitarra? Quizás por haber hablado de las cuerdas Si... Si inspiro muy fuerte Cuando estoy llegando al final hace... ¿Sabes? Mira, Chicho Chicho, Chicho Fíjate Lo que he hecho yo Mientras tú has hecho lo de la montaña, ¿vale? Que... Que está muy bien Mira, he hecho aquel arco de allí Junto con este arco de aquí Que falta, pues, acabarlos Lógicamente, pero bueno Ahí están los dos Aquí están hechos Falta hacer el segundo piso Falta acabar la primera planta Falta reproducir a las ovejas Que por cierto ya puedo hacer Yo estoy reproduciendo a estas dos, mira Ahí va Oh Esa no se puede Porque se acaba de nacer Pero a la que pueda Estas dos se pueden, Jova Esta y esta Ah, bien Perfecto Pues nada Nos falta reproducir muchísimas Y así lo que haremos será, chicos Quitarles la lana Y ponerlas por todas las paredes Y hacer un... Un establo de color rojo Que va a quedar muy bonito Como la típica granjita O sea, guay Sí, exacto Uy, que se sale Perfecto Bueno, Chicho Bray ¿Quieres decir algo? Eh, nada Que si no me muero Mañana habrá Siguiente episodio en mi canal Vale Y si no lo va Y es que Bray ha muerto, ¿vale? Sí Nada, es broma Bueno, pero... Pero quizás sí Así que nada, chicos Nos vemos mañana En el próximo canal Si vosotros queréis Y hasta la próxima Adiós Chao, chao Chao, chavalitos Por cierto, mira Aquí pasa todo esto Muy bien, Bray Muy bien Adiós Chao, chao